Chaparro Spota, ¿correcto? Pades del Contrayente, Gildardo Heredia Acerna y María Guadalupe Cuevas Ruiz. Pades de la Contrayente, José Chaparro Ortiz y Eleonora Lesbia Spota Kiko, ¿correcto? Testigos del Contrayente, Cintia Natalia Heredia Cuevas y Isaías de Jesús Heredia Cuevas. Testigos de la Contrayente, Carlos Yair Caballero Martínez y María Fernanda Chaparro Spota. El matrimonio es un contrato que se celebra ante la autoridad civil. Para su concertación bastará que los contrayentes, previas a las formalidades que establece la ley, se presenten ante ella y expresen simplemente la voluntad que tienen de realizar. Las personas que lo contraigan en los términos expresados, gozarán de todos los derechos y prerrogativas que las leyes civiles conceden a los casados. Conocidas estas disposiciones, Gildardo y Valeria, les pregunto, es la voluntad de ustedes unirse en matrimonio, entregándose mutuamente con los esposos. Se toman con su mano derecha, por favor. Formalizadas así, con la respuesta afirmativa de ustedes, los declaro solemnemente unidos en matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las obligaciones que impone a los casados. El matrimonio es una institución jurídica que se basa en la dignidad del ser humano. Por ello, marido y mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales.